A pesar de que las temperaturas rondaban los 9 grados centígrados, los hermosillenses no perdieron los ánimos para apoyar al equipo de Naranjeros de Hermosillo. Grandes multitudes de personas se encontraban en las butacas gritando, cantando y haciendo celebraciones tradicionales demostrando su apoyo a la escuadra capitalina. Las temperaturas parecían no importar, pues los aficionados bebían, gritaban y brincaban de la emoción. Mientras las horas pasaban, el frío se hacía más potente e insoportable, así que si planeas acudir a algún juego, lo más recomendable es ir bien abrigado para disfrutarlo de manera cómoda. Para El Sol de Hermosillo informó David Jaques.